Chico de mi barrio, cara dura, yo chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas a ti? Pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu hueso hoy se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa y ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Ay la 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 Uy la 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 Chico de mi barrio, flores en el pecho y los pies descalzos Chico de mi barrio